Bueno Chanchi, felicitaciones por el triunfo y por el partido, lo hablábamos fuera de micrófono, corrías que parecías un pibe contra Tacural. Hola Luquita, ¿cómo andás? Sí, la verdad que lindo partido, partido duro del domingo, por suerte pudimos quedarnos con los tres puntos que fuimos a buscar y bueno, como decís vos, sí, por ahí me siento bien en lo físico y bueno, esperemos seguir así. ¿Cómo te sentís en este equipo? Decís que desde lo físico bien, pero digo, desde la experiencia, con Marcos, con Lautaro, con Adelkis, me parece que lograron armar esa juventud con los de experiencia y por eso van tirando todos para el mismo lado, ¿no? Sí, la verdad que en experiencia hay varios jugadores que hace años que venimos jugando, después, como decimos, con la juventud se fue mezclando y creo que hicimos un gran plantel, un plantel competitivo, que el que mejor esté juega y eso nos dijo el flaco y bueno, hay que estar siempre al 100% para estar el domingo. ¿Cómo están los chicos, Chanchis? Porque cuando entran aprovechan la oportunidad, la verdad que tienen unas ganas terribles. Sí, la verdad que acá, como te dije, el que mejor está juega y el que está en el banco te está apretando ahí atrás para entrar, así que por eso el que le toca jugar tiene que dejar el 100% y cuando no da más, el que está en el banco entra y por ahí mejor todavía. ¿Sienten esa presión de que tienen que ser candidatos en todos los torneos? Porque armaron un buen equipo, la llegada de Gustavo Giorgi, bueno, están peleando todo, pero ¿sienten esa presión de que tienen que ganar? No, la verdad que armamos un plantel muy competitivo, creo que por ahí te ponen a ver, armamos dos equipos, los que es la liga, pero después vos tenés que, todos los domingos son distintos, los equipos ahora ya te miran con otro ojo a ver cómo jugarte el próximo partido y bueno, sí, por ahí, no sé si es candidato, pero para pelear de arriba estamos. Chanchis, ¿cómo está la liga? Con respecto a aquellas ligas cuando arrancaste a jugar, que eras mucho más pibe en la primera de libertad, ¿cómo está hoy? ¿Tan competitiva como siempre? ¿Hay muchos más chicos? ¿Se corre más? Sí, por ahí, los que eran en otra época, por ahí eran 7 o 8 jugadores grandes y 2 pibes, ahora es al revés, son muchos pibes y 3 o 4 jugadores grandes, y vos tenés que amoldarte a ellos, amoldarte a los chicos, por eso tenés que hacer una buena pretemporada y parte más lo físico, lo que son los partidos y hay que estar siempre al 100. Diste muchas vueltas, has estado en distintas provincias, en distintos equipos, en esta etapa de la vida te encuentras con ganas de quedarte acá, desde lo laboral estás bien y jugando en el club de tus amores, ¿crees que hasta ahí se llegó o se puede intentar algo más desde lo futbolístico? No, no, en lo futbolístico ya pienso quedarme acá, espero no irme más de libertad, seguir hasta que el cuerpo diga basta o hasta que la cabeza diga basta, por ahí ya estoy con un laburo fijo y no pienso moverme de su chale y bueno, ya la familia está reinstalada, así que esperemos terminar acá. Chanchi, ¿es importante tenerlo a mansilla? ¿Al lado te ayuda mucho? ¿Es un pulmón más, no? Sí, la verdad que Ñoño no, incansable Ñoño, aparte de correr, juega, se junta con Marco, después vamos a tener otro, Alfio por afuera, tener Tommy, Cerato, Joaquín arriba. Nosotros en lo que es defensa tenemos que estar preparados para aguantar lo que sea y tratar que ellos jueguen muy tranquilos y Ñoño te da esa tranquilidad del juego que falta en la mitad de la cancha. También has pasado por muchos dirigentes durante todos estos años en libertad. ¿Cómo lo ves hoy al club? ¿Cómo crees que están los dirigentes nuevos? ¿Sentís el acompañamiento? ¿Sentís el apoyo? ¿Cómo está el fútbol de libertad? Sí, la verdad que hace rato que uno veía, como decís vos, el acompañamiento. Todas las prácticas siempre hay un dirigente o dos mirando las prácticas, preguntándonos si necesitamos algo o no. Y por ahí ya los dirigentes que están ahora creo que juegué con todo. Por eso se hace más fácil y ellos hicieron el esfuerzo para que yo me quede y bueno, agradecido a ellos. Bueno, Copa Santa Fe que se viene. Se va a venir el federal en algún momento, el regional, perdón, Amateur. Están peleando la Liga Rafaelina, están peleando la Copa de Departamentos Castellanos. ¿Está bueno esto de jugar en distintos frentes? Sí, sí, tenemos unos torneos para jugar y es lindo, es lindo tener competencia por ahí, si viene la Copa se va a hacer entre semana y por eso tenemos que estar todos a disposición del técnico. Y es bueno jugar y pelear todo lo que estés jugando. Chanchi, la última. ¿Qué es lo que más cuesta a esta edad? Decías, hasta que el cuerpo me dé, hasta que la cabeza me dé. ¿Qué es lo que más cuesta? Que vos decís, cuando era pibe no me costaba tanto y ahora siento que me está empezando a costar un poco. Por ahí la pretemporada, pero bueno, por ahí uno está laburando y ahora que entrenamos de noche cuesta, pero yo trato de hacerla siempre, dejar el 100% en las prácticas para poder estar bien el domingo. Si regular, para mí no te da el cuerpo. Para que la gente sepa, dejame una más. ¿A qué hora entras a laburar? ¿A qué hora salís? ¿Y a las 20 horas estás entrenando en Libertad? Sí, entramos a las 7 y salimos a las 5 de la tarde y bueno, después tomamos unos mates con la señora y después entrenar a las 8. Felicitaciones por ese esfuerzo y que valga la pena, Chanchi. Ojalá que tengan un gran año con Libertad. Dale, muchas gracias, Luca. Y bueno, esperemos seguir así y terminar el año de la mejor manera. ¡Gracias!